Se ha conocido la resolución firmada por el Ministro Tomada de un incremento del 25% para las trabajadoras de casa de familia. Hay varios puntos que todavía no quedan muy en claros. Perdón, Alfredo, que te interrumpa. Es desde el 1 de septiembre que tenerlo en cuenta, porque habitualmente los aumentos para los empleados domésticos operan una vez por año, noviembre, diciembre. En este caso, no sé si tendrá que ver con las elecciones o no, pero bueno, desde el 1 de septiembre que hay que pagarlo los primeros días de octubre el sueldo, ¿no? Está claro. Sí, o para quien lo paga por quincena o por semana, porque acordate que trabajadoras por ahora, bueno, ya van a tener que liquidarlo con el aumento. Pero hay varios puntos rápidamente que vamos a tratar de ir evacuando. Por lo pronto ya Córdoba no es diferente al resto del país. Antes había una resolución para Córdoba por un convenio particular y otra para el resto del país. Bueno, ahora ya hay una sola, esta que fija el Ministro Tomada y que tenemos aquí en nuestras manos. Otro aspecto, ya no están más las seis categorías como había antes, primera categoría, segunda, bueno, hasta la sexta, con sus respectivos sueldos. Ahora tenemos supervisor o supervisora, la categoría más alta, con una verde de 3.950 pesos. Personal para tareas específicas, que habla, por ejemplo, de cocineros contratados exclusivamente para esa tarea. Caseros, es una tercera categoría, son específicas en este caso. Cuarta categoría, asistencia y cuidado de personas, comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, como personas enfermas, con discapacidad. Y quinta, quinto categoría, quinto punto, personal para tareas generales. Me parece que ahí entra la gran mayoría de las empleadas domésticas. Dice, se define de esta forma, prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y en general, toda otra tarea típica del hogar. ¿Cuánto es el sueldo de este último ítem? 3.220 pesos. 3.220 pesos. En el caso del personal sin retiro. ¿Cuánto vale la hora? Porque esto es para 8 horas. 25 pesos. Acá entra la polémica. ¿Por qué? Porque desde el sindicato de Córdoba sostienen que, en realidad, la hora de oferta y demanda en Córdoba era de 28,90. Pero en realidad es eso que ellos dicen, nunca apareció reflejado y era una suerte de uso y costumbre. Ahora, parece que la hora, según lo único que dice esta resolución, es de 25 pesos. Con lo cual, si fuera de esta manera, pasamos de 28,90, la hora, 25, hay reducción. Por eso es que están tan calientes, digamos, y están buscando que desde el Ministerio le den alguna aclaración que yo no sé si va a llegar. Entonces, ¿qué ocurre? Supongamos que usted tiene una empleada doméstica de 4 horas, que trabaja 4 horas y antes le estaba pagando 2.131 pesos. ¿Cuánto le va a pagar ahora? Bueno, puede ser por hora, 25 pesos la hora. Por 4 horas, por 20 días al mes, estaríamos hablando de 2.000 pesos. O sea, menos de lo que le pagaba antes. Bueno, vamos a esperar, si hay alguna aclaración, la gente del sindicato nos ha pedido, por favor, aguardar hasta hoy o hasta la semana que viene para tener la aclaración correspondiente, porque efectivamente parece que hay algunos puntos allí que por lo menos debería interpretarlos a alguien y cuando digo a alguien, no es alguien del sindicato. Porque el Código tenía un régimen que estaba por encima de la media nacional. Sí, tenía montos distintos. Pero insisto con esto, ellos, el sindicato siempre decía del 28,90, que el 28,90 nunca estuvo, porque yo tengo la resolución del año pasado y acá habla de que la hora está en 19 con... 19 y algo, y ahora se iría a 25. Claro, o sea, hay un aumento, pero si vos decís que venías pagando 28,90 y ahora vale 25, es menos. Bien.